Con LibreOffice 5.3 hemos puesto Impress al día para que sus presentaciones se destaquen del resto. Cuando abra el programa, ahora aparece un selector de plantillas para que pueda concentrarse de inmediato en lo importante. Hemos incluido dos nuevas plantillas atractivas y pequeñas mejoras al resto. Cuando inserte imágenes de un álbum fotográfico, ahora es posible enlazar las imágenes para que no se guarden en el documento. Por último, durante el modo de patrón de diapositivas, las propiedades de la diapositiva ahora aparecen en la barra lateral.